Es mi profesión, sobre todo, es mi vida, ten en cuenta que yo llevo tocando el piano desde que tengo cuatro años, entonces casi como que forma parte de mi cuerpo, es una prolongación de mi cuerpo el piano, no sé si con eso te puedo responder. El piano es su vida, su profesión, casi una extensión de su propio cuerpo, y el nuevo disco brinda un compendio de sus obras más maduras. El gran pianista Tito García sigue llegando a lo más alto, ¿acaso? Hasta el Zenit. Bueno, estamos celebrando el lanzamiento de mi reciente disco Zenit, un Viajes y Límites, es un trabajo que me ha llevado muchísimos años porque es un compendio de toda mi música para piano, reunida en un mismo álbum, entonces lo de Zenit, un Viajes y Límites está referido porque Zenit realmente es una palabra que a mí de repente me vino así a la cabeza porque el Zenit representa como lo más alto, ¿no? Miras hacia arriba, entonces el álbum está dedicado a mis mayores ídolos de la música. Zenit, un Viajes y Límites, se lanzó mundialmente el pasado 19 de mayo en todas las plataformas digitales y traza una suerte de trayectoria vital y emocional donde se homenajea a Picasso, Verstein o Beethoven, además de amigos como Chucho Valdés o Claudia Montero. Puro talento, trabajo y sentimiento. El Viajes y Límites realmente hace referencia a que el álbum, cuando escuchas la última pieza, es como que vuelve otra vez al inicio, ¿no? Y la idea que yo tengo es que el público, lo que escuche el disco, la ponga otra vez desde el principio y entre como en un bucle infinito, ¿no? Esa es mi idea, ¿no? Yo espero que al público le guste y que se lo ponga ahí una y otra vez, ¿no? Que es lo que siempre esperamos los artistas, ¿no? Un lujo para los sentidos gracias a la maestría de Tito García, intérprete y compositor vecino de la zona norte de Madrid, que empezó sus estudios en Málaga y los acabó en Alemania. De modo que Zenit, un viaje sin límites, también exprime el relato de su vida. El amor al arte a través de su virtuosismo al piano. Un hito para dejarse envolver por la música de un autor de referencia nacional e internacional. Sí, bueno, el disco está disponible en todas las plataformas digitales, todas las que hay, o sea, Spotify, iTunes, Deezer, YouTube, todas, ¿no? Ahí es muy fácil. Ahora no es como antes, que tenías que ir a la tienda. Ahora te metes con el móvil, le das, buscas Tito García González, Zenit, un viaje sin límites, y le das al play y ya lo tienes. Te ponen los cascos, porque siempre con cascos está todo como mucho más envolvente. Entonces yo recomiendo siempre escuchar esta música así, en un momento así de serenidad y de calma. Bueno, en los coches también se puede escuchar. Yo creo que hay que estar concentrado porque está hecho con mucho amor, con mucho cariño, y yo creo que para mí es muy importante que el oyente disfrute de cada armonía, de cada nota y de cada sonido, ¿no? Tito García se siente feliz y sabe que en el horizonte aguardan más proyectos artísticos. Porque su música, como este viaje, tampoco tiene límites. Me siento muy feliz, esperamos que el disco tenga el mayor recorrido, que podamos hacer presentaciones entre Pekín y Nueva York, y esperar que sobre todo que la audiencia responda y recibir feedback, que al final yo creo que es lo que realmente nos gusta, que el público nos transmita lo que le parece el álbum. No.